Nuevo León ha sido primer lugar nacional los últimos 10 años en accidentes de tránsito. Se estima que se gastan en daños materiales alrededor de 2 mil millones de pesos por año y también anualmente se reportan entre 200 y 600 accidentes fatales. Sin embargo, gracias a iniciativas de datos abiertos, particularmente INEGI, tenemos acceso a muchas de las variables que son registradas por los ajustadores y podemos así analizar el problema más de cerca. ¿Dónde ocurren estos accidentes? Bueno, viendo la gráfica de cantidades totales por año, vemos cómo Nuevo León destaca en el primer lugar, inclusive con una tendencia a la alza en los últimos años. Y por otro lado vemos a Jalisco, por ejemplo, cómo a partir de los años 2012-2013 ha presentado bajas muy importantes en su tasa de accidentes. Y no es casualidad, más adelante vamos a ver cuáles son algunos de los accionables que se implementaron en esta entidad. Y podemos pensar que a lo mejor es un tema del tamaño de la población, del tamaño del parque vehicular, así que podemos revisar la tasa de accidentes por cada 100 mil habitantes. Vemos que al cierre del 2009 tenemos en los estados del norte una mayor tasa, en este caso los colores más oscuros son tasas mayores. Y podemos comenzar a movernos a través de los años en un periodo de 10 años. Vemos, por ejemplo, cómo algunos estados del norte empiezan a bajar sus tasas, el centro se mantiene prácticamente bajo, vemos cómo poco a poco Jalisco y la zona sureste empiezan a disminuir, pero al final del periodo Nuevo León se mantiene prácticamente igual. Viendo ahora la cantidad de accidentes por cada 100 vehículos, nuevamente tenemos a Nuevo León en el primer lugar, de hecho muy separado inclusive del segundo. Así que no importa la perspectiva desde la cual querramos analizar el problema, realmente estamos viviendo una crisis en este aspecto. Y haciendo un acercamiento hacia algunos municipios en Nuevo León, el diagrama de Pareto nos dice que son estos cinco municipios los que han concentrado el 80% de la cantidad de accidentes en 10 años. Sin embargo, para propósitos de completees y de variedad, estaremos analizando la zona metropolitana de Monterrey completa. Y bueno, esta zona metropolitana, esta es una fotografía del 2017, cada punto es un siniestro, y vemos que es difícil encontrar zonas de bajo riesgo, pero también es difícil encontrar algunas con altas concentraciones de accidentes. Pero para encontrarlas, podemos utilizar el algoritmo de clústerización Optics, que consiste en especificar primero el tamaño de un radio, así como la cantidad de puntos mínima que debe contener alguna zona para ser considerado un clúster. Y finalmente, o como siguiente paso, el algoritmo ajusta el tamaño de este radio de tal manera que tengamos zonas lo más densas posible. Y finalmente, se calcula la distancia entre cada punto y el centro de cada clúster, y se asigna al clúster más cercano. De esta manera, terminamos, podemos ver aquí los 43 puntos más densos. Están distribuidos a lo largo de las principales avenidas de la ciudad. Estos ya son datos de enero a julio del 2019, y tenemos aquí la lista de avenidas que hasta el momento han sido las más problemáticas. Pues aquí tenemos a Garzazada y Gonzalitos principalmente hasta julio. Y podemos analizar algunos de estos puntos de alta densidad para buscar si existe algún problema con infraestructura o algún otro factor. Vemos, por ejemplo, cerca de Garzazada, tenemos esta intersección en forma de cruz, que en efecto es sabido es de las intersecciones más peligrosas, o la más peligrosa inclusive. En la avenida Madero, en la incorporación, tenemos un cruce en forma de té también, que es sabido muy peligroso. Y en Leones tenemos esta zona con algunas instalaciones de semáforos. ¿Cuál puede ser el problema aquí? O estos semáforos no funcionan, o son ignorados. O en México, no solamente en Nuevo León, tenemos la costumbre de interpretar el color amarillo del semáforo de manera contraria a la que fue creada. Entonces, pueden ser algunos de los factores que influencien en ese tipo de zonas. ¿Cuándo han ocurrido estos accidentes? Vemos aquí la distribución de la cantidad de accidentes por mes en un periodo de 10 años. Y notamos que la mediana de cada una de las distribuciones se concentra entre los 5.500 y los 6.500 accidentes. Y no hay un mes en particular que destaque. Pero esto en sí mismo es una observación interesante, ya que a pesar de que los eventos son independientes entre sí, mes con mes tenemos aproximadamente cantidades de accidentes parecidas. Estamos hablando de un fenómeno social, claro, influenciado por el tamaño de la población, parque vehicular, etc. Si hacemos una división por estaciones, vemos que son los últimos tres meses del año los que por lo general presentan mayor cantidad de accidentes. Claro, con excepciones, vemos el caso de octubre, que tiene una dispersión mayor. Podemos analizar también el problema revisando la cantidad de accidentes por hora y por día de la semana. Vemos, por ejemplo, que la columna del viernes es la más iluminada, es decir, la que presenta mayor cantidad de accidentes. Sin embargo, está claro que los martes y miércoles a las 8 de la mañana es cuando tenemos mayor concentración de accidentes. Y pudiéramos pensar que a lo mejor es un tema del flujo vehicular en diferentes horas. Podemos revisarlo por medio del simulador de tráfico de Google Maps, vemos como a las 8 de la mañana sí tenemos algunos puntos de congestión, de altos tiempos de espera. Sin embargo, a las 6 y media de la tarde es cuando tenemos no solamente más puntos, sino mayor congestión. Entonces, posiblemente no es un tema de flujo vehicular. Se ha sugerido que en Monterrey, no solamente, sino en otros lugares, el que las mañanas sean horas más peligrosas se debe a pocas horas de sueño, salidas tarde a la oficina, etc. Entonces, pueden ser algunos de los factores. Revisando ahora la mediana de accidentes por día en el periodo de un año, los puntos azules son días festivos. Podemos resaltar algunos de ellos. Tenemos en diciembre, el 12 de diciembre, como el día festivo con mayor cantidad de accidentes, aunque la zona en la que se encuentra en su periodo del año no parece ser realmente tan alta. A este día le sigue el 10 de mayo, que en este caso, para el periodo en el que se encuentra en el año, sí representa una cantidad alta. Y los días festivos que implican un día de azueto, pues naturalmente son los más bajos. Y bueno, ya con estos datos, podemos ahora sí realizar pronósticos a futuro. Podemos realizarlo por medio de la librería Profet, que implementa un modelo adictivo generalizado, que consiste de tres partes principales. La primera, GDT, modela la tendencia en cada punto de tiempo de la serie. La segunda parte, SDT, modela el componente de temporalidad, de ciclicidad, por medio de seres de Fourier. Y finalmente, HDT implementa un vector que nos indica cuándo un día es festivo y cuándo no. Así podemos realizar un pronóstico a partir de inicios de 2019 hasta el cierre del 2021. Y notamos que existe una ligera tendencia a continuar subiendo. Inclusive con el riesgo de llegar a una cantidad similar de accidentes que teníamos en el año 2015. Alrededor de los 80, 83 mil accidentes ese año. Y bueno, como ejercicio, podemos descomponer la serie o el modelo. Vemos aquí el componente de tendencia, cómo en efecto tiende a subir. Vemos la influencia de los días festivos, de los días de la semana, como el domingo siendo el día con menor cantidad de accidentes, el viernes por el contrario. Y vemos también la influencia, cómo resaltan la cantidad de accidentes, ya sea en la mañana o en la tarde. Esto es aproximado, generado por el modelo. ¿Quiénes son responsables de estos accidentes? Bueno, los datos crudos nos dicen que los hombres causan alrededor del 80% de los accidentes. Sin embargo, considerando datos del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, vemos que el 30% de las licencias solamente son asignadas a la población de mujeres. Así que considerando esa ponderación, más aparte, una ponderación adicional que incluía no solamente la asignación de licencias, sino el uso que se le da a esta licencia, podemos utilizar como proxy la proporción de la población económicamente activa para hombre y mujer. Entonces, finalmente, considerando estas dos ponderaciones, llegamos a una gráfica más de riesgo que coloca a la población de hombres con un riesgo marginalmente mayor al de los conductores mujeres. Bueno, es un método debatible, sin embargo, en estudios que se han realizado con la población americana, por ejemplo, encontramos gráficas de riesgos similares a esta. Podemos hacer un ejercicio similar para el tema de las edades. Nuevamente, los datos crudos nos indicarían que la concentración de conductores en los accidentes está entre los 20 y los 40 años de edad, indistintamente del género. Sin embargo, si revisamos la distribución de edades en Nuevo León, la repartición de licencias de acuerdo a cada grupo de edad, podemos terminar con esta gráfica que también nos indica más el riesgo, más que una frecuencia tal cual. Y vemos cómo la población menor de 30 años son, en efecto, quienes presentan más riesgo al momento de conducir, que hace sentido. Hay algunos seguros que en sus precios reducibles, costos, etcétera, los elevan hasta el doble para la población menor a 30 años. Este riesgo empieza a disminuir en las edades medianas y finalmente sube, aunque con un muy amplio margen de error para las edades avanzadas. Algunos otros factores que podemos considerar, por ejemplo, climatológicos. Tenemos datos de milímetros de lluvia, datos de porcentaje de neblina, temperatura, velocidad del viento y duración de luz del día. Con estas variables podemos entonces aprender un árbol de regresión y podemos empezar a revisar cuál es la relación entre estas variables. Así que, tomando algunas de las ramas, vemos, por ejemplo, a mayores porcentajes de neblina, mayor lluvia y mayor temperatura, tendemos a generar mayor cantidad de accidentes. Otros ejemplos, cuando la luz del día pasa los cinco minutos de las 12 horas o entre los cinco, los 30, en general es mayor, podríamos llegar a tener menor cantidad de accidentes en un día específico. Y también el viento podría llegar a ser un factor, ya sea por vientos muy fuertes en temas de estabilidad de vehículos o si no por contaminación visual. Si revisamos ahora nuevamente el tema de la situación climática agrupado ahora por tipo de accidente, aquí resalta que en condiciones de neblina por lo general tenemos más accidentes que implican choques laterales, que es esperado por temas de falta de visibilidad, por ejemplo. Pero en general en los otros dos tipos, el alcance o exceso de velocidad es el tipo más frecuente. Revisando otros tipos de accidente, aquí vemos en la parte de abajo de la gráfica cómo colisión con objeto fijo, salida del camino y volcadura tienden a ocurrir más frecuentemente los vines de semana, muy seguramente por temas de involucramiento de alcohol en esos días. Vemos también la causa del accidente, quiénes son los responsables de los siniestros. Para el primer tipo, cuando tenemos que el culpable es el conductor, distracción del conductor, esta clase de accidente se da más a horas de la mañana, aquí tenemos en el eje vertical las horas del día. Entonces, para el conductor, por lo general, tenemos conductores más distraídos en las mañanas, las fallas del vehículo tienden a presentarse más en horas de la tarde, por desgaste, por el calor, la mala condición del camino, este tipo de casos se reportan también en la mañana y cuando está involucrado un peatón o un pasajero, esta clase de accidentes se tiende a dar en la tarde o inclusive en altas horas de la noche y ya. Haciendo un acercamiento a los reportes de accidentes por malas condiciones del pavimento, vemos que entre 2013 y 2017 prácticamente uno de cada diez accidentes se debieron a esta causa. Es un problema que se ha disminuido de alguna manera, pero sigue siendo un problema como todos sabemos. Podemos ver también los vehículos involucrados por el tipo de accidente o por la gravedad del accidente que pueden causar. Tenemos que para automóviles, camiones, camionetas, la gran mayoría de los accidentes implican solamente daños materiales y naturalmente cuando involucramos motocicletas, bicicletas, pues los daños no fatales, es decir, que implican daños físicos a los involucrados, tienden a ser prácticamente la misma proporción que daños físicos y ya cuando involucramos la presencia de un tren, por ejemplo, pues la cantidad de accidentes fatales empieza a subir. Viéndolo desde otra perspectiva, cuando tenemos casos de motocicletas que salen del camino, el siete por ciento de estos accidentes han sido fatales. Cuando tenemos posiblemente en zonas de construcción un tractor, por ejemplo, que atropella a un ciclista, bueno, pues el quince por ciento de estos accidentes han sido fatales y cuando tenemos un tren que atropella a un peatón, pues prácticamente una moneda al aire el sobrevivir o no a este tipo de accidente. ¿Cuáles pueden ser otros factores que diferencien a los accidentes peligrosos de los no peligrosos? Para ello, podemos generar un modelo de aprendizaje que nos ayude a clasificar cuando un accidente es peligroso y cuando es no peligroso. Para esto vamos a aprender un modelo con el algoritmo CatBoost que pertenece a una familia de algoritmos de boosting que consisten en la generación de modelos secuenciales donde cada modelo aprende de los errores del modelo anterior. Algunas de las bondades de CatBoost en particular es que es capaz de trabajar con variables categóricas, tiene algunos métodos de encoding que realiza durante el entrenamiento, además de que implementa el algoritmo de boosting ordenado que lidia con temas de evitar sobreajuste a los sets de entrenamiento. Estas son, bueno, las variables que se van a utilizar para el modelo, son algunas de las que ya hemos analizado, más aparte algunas variables sintéticas que se espera puedan producir un modelo de clasificación más robusto. Para evaluar el modelo tenemos en este caso la matriz de confusión, vemos que la clasificación según el modelo puede ser peligroso o no peligroso al igual que para los datos reales y vemos que en este caso estos 4,577 accidentes fueron clasificados por el modelo como peligrosos y en efecto sí eran peligrosos según los datos reales, es decir, clasificó correctamente el 70% de los casos peligrosos y tomando en cuenta el resto de la matriz tenemos un score F1 de 0.6 que es suficiente para nuestros propósitos. ¿Cómo vamos a interpretar el modelo de tal manera que nos diga cuáles son las variables más relevantes en separar un tipo de accidente de otro? podemos utilizar la técnica de valores Shapley que consiste en probar el resultado del modelo con la presencia de una variable y sin la presencia de esta variable y esto se puede hacer para cada uno de los registros en el set de datos y con esta técnica podemos tomar algunos ejemplos de los registros y de cuál fue la clasificación otorgada por el modelo y vemos por ejemplo para el primer caso cuando el tipo de accidente es una colisión con objeto fijo esto empuja a incrementar la probabilidad de que un accidente peligroso se dé mientras tanto los valores de que sí usó el cinturón y no conducía con aliento alcohólico empujan en dirección a que disminuya la probabilidad de que se dé un accidente peligroso para el segundo caso tenemos el ejemplo de cuando sí se utiliza o cuando sí hay presencia de aliento alcohólico y cuando el accidente ocurre en Santiago Nuevo León posiblemente por la carretera estos empujan a que la probabilidad de un accidente peligroso crezca y otros casos cuando el tipo de accidente es atropellamiento pues para el modelo es prácticamente un 100% probable de que el accidente incluya sea fatal o con daños físicos y también cuando el conductor es muy joven eso empuja a que sea una probabilidad más alta la de ocurrir un accidente peligroso revisando algunas de estas variables ya más puntualmente vemos que para los casos en donde hay un deceso del conductor el 35% de los casos no tenía cinturón de seguridad en comparación de un 15% que sí lo tenía es decir estamos hablando de una proporción del doble y bueno esto suma el 50% del resto de los casos no se sabía la condición y es un caso similar para el tema del aliento alcohólico en general del involucramiento del alcohol tenemos que para los casos donde el responsable presentaba aliento alcohólico el 20% de estos casos fueron accidentes no fatales pero que involucraron algún daño físico para el responsable a diferencia de un 10% prácticamente la mitad cuando no hay aliento presente otra de las variables que resultaron importantes en el modelo fue el día de la semana y una observación interesante en este caso es que en general la cantidad de accidentes tiende a disminuir una vez que entra el fin de semana sin embargo si aislamos la cantidad de accidentes fatales vemos que estos por el contrario empiezan a subir los sábados y domingos ¿cuáles son algunos de los factores que pueden influenciar a que este fenómeno ocurra? bueno en primer lugar los atropellamientos tienen a incrementar también entrando el fin de semana particularmente los sábados también los accidentes que involucran aliento alcohólico también suben los fines de semana muy considerablemente y por el contrario el uso la cantidad de accidentes donde se utilizaba el cinturón de seguridad se desploma también entrando el fin de semana entonces son estas variables las que están relacionadas con que aunque los fines de semana ocurren menos cantidad de accidentes en realidad son días más peligrosos y bueno como un extra por propósitos de exploración podemos generar o buscar algunos grupos algunos clústers en la sábana de datos y así poder encontrar como casos que son similares entre sí y posiblemente atenderlos de manera más personalizada para ello utilizaremos el algoritmo Kprototypes que es un algoritmo un método muy similar al algoritmo Kmeans pero en este caso también podemos manejar variables categóricas y como lo hace para las variables numéricas se calcula la distancia euclidiana cuadrada mientras que para las variables categóricas se utiliza la distancia Hamming que consiste en que cuando el valor de una variable es similar o es la misma al de otro registro la distancia es cero y cuando los valores son diferentes la distancia es uno para determinar la cantidad de clústers podemos utilizar la heurística del codo que en este caso es razonable escoger la cantidad de cinco clústers ya que a partir del quinto o del sexto ya tenemos una disminución de la distancia entre clúster que es despreciable así que vamos a utilizar cinco clústers esta es aproximadamente la distribución de los siniestros para cada clúster y como ejercicio también podemos hacer una proyección de las variables a dos dimensiones y vemos que al menos tenemos dos grupos que son diferenciados entre sí ¿cuál es el resumen de estos clústers? bueno para el primero tenemos accidentes que ocurren principalmente en Monterrey que involucran choques de un automóvil con camión de pasajeros vemos para el segundo clúster casos en San Nicolás con accidentes donde no se usa el cinturón de seguridad para el clúster tres y cuatro que son similares predominan los accidentes mañaneros sí con uso de cinturón y finalmente para el clúster cinco encontramos casos de muchas fugas y para los casos de no fugas se trata de jóvenes que se accidenten en la madrugada los fines de semana e involucran accidentes fatales bueno con base en lo visto cuáles pudieran ser algunas recomendaciones accionables en general veíamos el caso de Jalisco como había reducido considerablemente su tasa de accidentes lo que ellos hicieron fue implementar un programa llamado salvando vidas que consiste en llevar a cabo pruebas de alcoholimetría aleatoria en la zona metropolitana algunos otros accionables fue implementar descuentos en bares en restaurantes para conductores designados particularmente días festivos algo que se ha implementado tratado de implementar aquí en Nuevo León también es la prohibición de licencias a menores de 18 años y mayores de 80 que ya como vimos hace rato son las poblaciones con mayor riesgo de involucrarse en un accidente otra posibilidad es utilizar o asignar chalecos de alta visibilidad reflectores para peatones que transitan en horarios nocturnos y como recomendación general pues el descanso adecuado y salidas a tiempo en las mañanas podrían también ayudarnos son los cinco opcionables quizás los más importantes de la lista y bueno este es una pequeña un pequeño ejercicio que se puede hacer con datos abiertos hay muchas otras variables que se pueden continuar explorando las fuentes principales son datos de INEGI abiertos accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas tenemos también del gobierno local algunos otros datos sobre accidentes que incluyen algunas otras variables y también datos del Instituto Internacional de Ciencia de Datos que contiene algunas otras variables también que se pueden utilizar y bueno estas son algunas otras fuentes que invito también a que se exploren y se utilicen para este tipo de propósitos es todo gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias